Como una forma de homenaje al que hubiera sido el cumpleaños número 80 de Sean Lennon, el edificio en Parastage de Nueva York se iluminó de azul este 9 de octubre. El famoso músico pasó los últimos años de su vida en esta ciudad estadounidense, a la cual le demostró su amor constantemente. También fue en la Gran Manzana, en donde el 8 de diciembre de 1980 recibió varios disparos que terminaron con su vida a la edad de 40 años. Además del homenaje en el Empire Stage, también se tienen contemplados otros eventos para conmemorar el aniversario del músico, como programas de televisión y la retransmisión de documentales. De igual forma, Liverpool hará su propia conmemoración. Gracias por ver el video.